La línea de sucesión tras la princesa Leonor, los otros 10 que pueden llegar a ser rey. Hoy es un día especial para la princesa de Leonor de Borbón y Ortiz. Más allá de su 18 cumpleaños, la princesa jurará la constitución en el Congreso de los Diputados, como hizo su padre, el rey Felipe VI, el 30 de enero de 1986. Tal y como dicta el artículo 57 de la Constitución Española, la corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo de la dinastía histórica. Tras la abdicación de Juan Carlos I el 18 de junio de 2014, Felipe IV fue coronado como rey de España, siguiendo el artículo 57. En un futuro, igual que hizo su padre, la princesa Leonor está destinada a ser la próxima mandataria del país. Pese a eso, detrás de Leonor, otros miembros de la familia real ocupan la línea dinástica. Según la Carta Magna, seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Leonor de Borbón y Ortiz, es la primogénita del rey y, por lo tanto, la legítima heredera a la corona. Pese a eso, si los reyes Felipe y Leticia hubiesen tenido un hijo varón, hubiese sido necesario cambiar la Constitución para que la princesa hubiese podido reinar. Tras la princesa Leonor, la segunda en la línea de sucesión es su hermana, la infanta Sofía de Borbón y Ortiz, que actualmente tiene 16 años. En cuanto a su formación, la infanta Sofía, se está preparando de la misma manera que su hermana Leonor, por si, en algún caso remoto, tuviese que ser reina de España. La tercera, cuarta y quinta posición, la ocupan la infanta Elena y sus hijos, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón y Victoria Federica de Marichalar y Borbón. De haber existido la ley sálica en España, la primogénita del rey emérito Juan Carlos I hubiese sido reina tras su abdicación. Sin embargo, tal y como dicta la Carta Magna, tras el nacimiento de Felipe VI, Elena de Borbón y Grecia, se convertía en la primera en la línea de sucesión, hasta el nacimiento de Leonor y Sofía. ¡Gracias!